Cada vez que veía un capítulo, iba a internet a saber que era verdad y que no era verdad. Y me ha interesado muchísimo porque yo he vivido en Inglaterra mucha parte de mi vida y entonces, bueno, tanto cuando habla de la reina Isabel al principio, yo que sé, los años 60, todo eso lo he vivido y también los años 80, o sea que para mí era casi un viaje en el tiempo. Creo que la corona británica es, sabemos casi todos sobre ello, por lo menos tenemos la sensación de saberlo, que no es lo mismo. Era muy interesante ver cómo yo lo había vivido a través de las revistas, a través de los periódicos y cómo lo retrata la serie. Dos mujeres que corren el negocio, esa es la última cosa que este país necesita. Tal vez eso es precisamente lo que este país necesita. Está tan bien hecha, no solamente desde el punto de vista de los actores que son extraordinarios, han elegido los mejores sin duda, sino la recreación, o sea, por ejemplo, el traje que llevaba Jackie Kennedy cuando fue a ver a la reina de Inglaterra, y es exacto el traje que llevaba Jackie Kennedy. Para mí Peter Morgan es dios, o sea, me parece un absoluto genio, me encantaría tener la mitad de su talento. Él dice que ha intentado ceñirse lo más posible a la realidad, pero obviamente los diálogos son inventados y lo que da la sensación de realidad es lo que se dice. Entonces, está bastante claro, por ejemplo, que está de parte de Lady Di y no de parte del Príncipe Carlos. Yo al Príncipe Carlos no le tengo mucha simpatía porque lo conocí y es verdad que me pareció un idiota. Yo como lectora de novelas no me gusta que me cuenten mentiras y tampoco las cuento. Entonces, a pesar de que había algunas historias, leyendas alrededor de la peregrina que no eran ciertas, me he tenido que refrenar y no las he contado. Todo lo que sale en ese libro es verdad. ¡Gracias!